Hola, bienvenidos a Infoar. Bueno, a ver, finalmente ayer en la Comisión de Seguridad Social se reunieron los diputados, las diputadas, y también fue a dar explicaciones de los ceros, ¿no? El director de ANSES, que poco conocemos su palabra, pero ayer dio muchas definiciones. Y entre esas definiciones que dio, tiene que ver con la fecha del segundo tramo. Va a ser a partir del 17 de abril. Dijo también que probablemente simplemente un cronograma de dos dígitos por día para que lleguen todos a cobrar antes de fin de mes. Es como te lo habíamos adelantado. Nosotros veníamos diciendo que después del 15, esto se iba a empardar las jubilaciones mínimas con las máximas. Es decir, que los que van a cobrar después del 17, van a ser los de las pensiones no contributivas, que el calendario termina ahora, el 9 de abril. Entonces, otra vez arranca el 17 el pago. Del aumento y del bono. Ahora explayamos todo eso, pero demos los números específicos. Doctora, ahí lo estamos viendo en pantalla. ¿Cuánto van a cobrar los jubilados? ¿Jubilación mínima? 241,283. La PUAM, 207,026. Y también la pensión no contributiva. Casi 190 mil pesos, ¿no? 189 mil, 898. Claro, ¿por qué es esto? Dale, Tamara. ¿Por qué? Porque vamos a explicar un poco. Dale. Ustedes ahora van a empezar a cobrar los jubilados de la mínima a partir del 10 de abril, un dígito por día, hasta el 23 de abril. Sí, que van a cobrar solamente los 134.445. Entonces me van a decir, pero no llegamos a esos números. No, en primera instancia no van a llegar a ese número. Pero ¿cuándo van a cobrar eso? Según ayer lo confirmó el director de ANSES, a partir del 17 van a empezar a cobrar lo que les falta. Es decir, 36 mil pesos más, 36 mil 770 y un bono de 70 mil. Eso sí te lleva a la jubilación a 241 mil pesos. Te pregunto esto, traslado un concepto que dejó Alejandro Chitti ayer en el Congreso, ¿no? Dijo, la movilidad no es para recomponer jubilaciones, sino para mantenerlas. ¿Es una frase acertada o no? Bueno, a ver, como te decía, dejaron muchas definiciones ayer, ¿no? Hablaron de las moratorias, contaron el promedio de años que tienen los jubilados y las jubiladas que acceden a moratoria, las mujeres 5 años, los varones 9 años, un poco le pegaron a todo el sistema de reparto. Y Chitti, lo que dijo, como vos decís, exsecretario de Seguridad Social del Macrismo, es que esta fórmula viene a que no pierdan, básicamente, pero no a que ganen más, no a recomponer los años perdidos y muchos meses, los meses perdidos. Es decir, mantener el estándar de vida actual de los jubilados, que es pobrísimo. En realidad hizo toda una interpretación de lo que dicen los fallos y lo que decía la Convención Constituyente del 57, que estableció el artículo 14 bis y la movilidad jubilatoria. Pero él mismo, en sus palabras, dice, los jubilados no pueden perder poder adquisitivo. Y a eso se van a ocupar. De ahora en adelante, aparentemente, no perderían poder adquisitivo. Es controvertido. Está también Unión por la Patria, que les dicen, muchachos, ustedes quieren atarlo a la inflación porque pretenden que la inflación baje. Entonces, los jubilados nunca van a compartir los beneficios de un estado pujante, de un estado creciente, de un estado que recauda. Bien. 11 30 59 80 08 es el número de teléfono, ya me lo aprendí de memoria, porque ver no veo, de WhatsApp, para que nos vayan enviando sus consultas. Como esta, por ejemplo. A ver, ¿qué dice, Anita? Mi nombre es Natalia, quería consultar si mi jubilación la cobro el 26, ya que vino el mismo importe de marzo, sin aumento. ¿Cuándo voy a cobrar el segundo pago con el aumento? A ver, la jubilación de ella no la empezó a cobrar, evidentemente, porque los jubilados todavía no tienen calendario. Los que están cobrando en este momento son las pensiones no contributivas, ¿sí? Estamos ya en 4 y 5 el dígito y van a seguir cobrando la semana próxima hasta el 9 de abril. ¿Qué va a pasar eso? Se van a acompañar los segundos tramos a partir del 17 de abril. La gente de las jubilaciones mínimas, a partir de esta fecha ya van a cobrar todos juntos. La gente, los haberes máximos, no van a tener un desdoblamiento, por eso decíamos que los más perjudicados son los más vulnerables. Las pensiones no contributivas y la pugana. Así que, quédate tranquila, que el haber lo vas a completar durante el mes de abril. Bien, en un minuto vas a contestar si la nueva fórmula que propone el gobierno es mejor o peor que la vieja fórmula del gobierno de Alberto Fernández. Si yo escucho estadísticas y números, desde el oficialismo, desde el gobierno dicen que los jubilados con esta fórmula ganarían arriba del 60%, con la vieja fórmula arriba del 35%. No lo sé yo, lo sabe Tamara Besares, que ahora te lo va a contestar. Mientras tanto, ¿qué tenemos, Anita? Cobro de jubilación mínima el 19%, es interesante esta pregunta. Si se cobra el 17% el bono, ¿cómo cobramos? Completo van a cobrar. Por eso yo decía que en un momento los jubilados van a empatar, digamos. Los que no cobraron van a cobrar los que les falte y los que vienen cobrando, inician sus cobros a partir de esa fecha, no van a notar el desdoblamiento. Esto ya ha pasado. Trae a confusión porque en realidad no lo explican. Ayer podrían haberlo explicado y decir, los de los saberes máximos no van a sufrir el desdoblamiento, pero siguen jugando con las palabras y con la incertidumbre, debe ser una cuestión comunicacional. La verdad que a la gente le genera intranquilidad. Bien, más consultas que van llegando al teléfono de Tiempo Real. Hola, mi nombre es Paula, mi mamá es jubilada por Ama de Casa y su BND termina en 3. Y aparte es pensionada del IPS también. ¿Va a cobrar en dos veces, se pregunta? Bueno, a ver, todo lo que es IPS cobra los últimos días del mes. No tiene nada que ver con esto, ¿sí? Entonces, ustedes cuando escuchen hablar de aumentos de la ley de movilidad jubilatoria, no es IPS, esto es Provincia de Buenos Aires. Ustedes cobran los últimos días del mes y tuvieron un aumento del 70%, como lo explicó el gobernador Kicillof. Esta pregunta también, primero un abrazo, ¿no? A quien nos está escribiendo. Dice que perdió su embarazo de 5 meses y medio. ¿Qué debe hacer en ANSES? ¿Tiene que presentar algún formulario? ¿Es automático? ¿De qué manera puede interrumpir? Me imagino que está hablando del beneficio, ¿no? Sí, a ver, lo que es asignación por embarazo la debe cobrar igual, ¿no? Porque tiene que cobrar. Si vos me preguntás desde lo legal, el plan de los mil días, aunque no haya bebé, eso es lo que tienen que hacer es a través de un reclamo judicial, a través de un abogado. En ANSES no lo van a pagar porque, obviamente, hoy estamos en una gestión en donde se considera al embarazo desde la concepción. Entonces, si no hay bebé, no hay beneficio. Pero se puede llegar a discutir, a escribirme por privado y lo vemos, es muy interesante ese tema. Bien, ¿la fórmula que propone el gobierno es mejor para los jubilados o peor que la fórmula anterior? Es interesante esa pregunta y la están debatiendo. Fíjate que no se ponen de acuerdo y escuchamos expositores de un lado y del otro. La fórmula que en realidad proponen es atada a la inflación. Se supone que en un país en donde va a ir una inflación a la baja, en algún momento, los jubilados no van a compensarse. Vos me vas a decir, bueno, pero van a poder comprar porque no hay inflación. La idea es que los jubilados mejoren sus haberes. Eso para nosotros es una movilidad, que los jubilados también participen de una mejora del Estado. Por eso se habla desde Unión de la Patria o desde proyectos como el FITU, que en realidad haya una cláusula gatillo, que los jubilados tengan atada la inflación cuando son meses como estos, donde el país en realidad tiene un índice inflacionario muy alto. Pero cuando en realidad esto baje, se produzca una deflación, como es el objetivo del gobierno, ¿cómo lo compensás? A través de la recaudación que debería ser buena en un país que avanza. Bien, cobro pensión no contributiva. Lo que nos cuenta es que cobró 128 mil pesos aproximadamente y pregunta por el bono. Bueno, estamos bien. Falta, falta la etapa. Pensión no contributiva. Ayer definieron que va a ser a partir del 17. Todavía no tenemos los calendarios oficiales. Van a cobrar antes de abril. La idea también es que se prohíba esto de desdoblar las jubilaciones, las pensiones, los pagos de todos los beneficios y que esto se establezca a través de una norma. Entonces, en eso también están trabajando las comisiones de seguridad social y los distintos diputados y diputadas. Bien. A ver, más consultas que van llegando al teléfono que Ana tiene en su memoria. 11, 30, 59, 8,008. Yo también lo tengo, Ana. Ahora sí. Yo me tuve que dar vuelta para leerlo. Bien. Mi mamá cobra pensión y jubilación y en el recibo de la pensión por fallecimiento le descuentan este mes 51 mil pesos. Se llama descuento de lento de ajuste y más los descuentos de PAMI y los préstamos. Atención con esto. Atención con esto, eh. Los préstamos. No es un préstamo, ¿no? 51 mil que les sacaron este mes. ¿Qué es eso de 51 mil pesos que les sacaron este mes? Bueno, mirá, nuestro compañero Marote me acercó un caso de un familiar allegado que le pasaba lo mismo. Entonces, lo sometimos al análisis de ANSES porque pensamos que era un caso aislado. Esos 51 mil pesos son el adelanto del salario mínimo vital y móvil del 82%. Entonces, por un lado se lo pagan y por otro lado se lo descuentan. No debería estar pasando eso. Así que tenés que reclamar en ANSES porque ese dinero que te están descontando está mal descontado. Por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todas las novedades. Dejanos tu comentario, dale me gusta y compartí el video con tus conocidos. Gracias y hasta el próximo video.